en la Municipalidad de Salto con la gente de la Dirección de Deportes y Camilo Alessandro, Secretario General de Gobierno. Camilo, muy buenos días y hay novedades. ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, solamente a modo de introducción, le damos la bienvenida a las jugadoras, profes, padres de volei y de compañía y son ellas y ellos los que le van a contar un poco lo que se viene, que para nosotros como municipio es muy importante acompañarlas y es un evento que me parece que la comunidad entera se tiene que hacer carne. Guille. Buenos días. La verdad que, bueno, felicitarlo por la decisión, primero a nivel institucional, a nivel su comisión de padres, profes, de encarar este desafío, este lindo desafío que es traer una competencia de este nivel a nuestra ciudad y bueno, nosotros desde el municipio acompañar en lo que podamos, en el tema de logística, en el tema de, bueno, lo que significa tener los espacios como para poder afrontar cierta competencia, ¿no es cierto? Estamos hablando de que 30, 35 equipos de su 16 van a estar visitándonos de diferentes lugares a disputar esos tres días esta competencia, así que contentos de poder tener este hermoso espectáculo en nuestra ciudad. El fruto, no sé si nos quiere detallar algo de la competencia. Y para el volei de salto es un desafío muy importante porque nunca organizamos nada de tan grande magnitud, son más de 400 chicos compitiendo en salto y va a haber un movimiento grande ese fin de semana en la ciudad también. ¿Se prevé algún corte de tránsito o algo debido a esta competencia? Sí, la municipalidad no solamente va a tratar de brindar las mejores condiciones. Esto es muy difícil que salga bien si toda una comunidad, como están los padres, como están las chicas que van a ser las protagonistas, vamos a recibir mucha gente de afuera durante este fin de semana. Así que la infraestructura municipal, tanto del municipal, del Estado, como el privado, va a tener que acompañar semejante evento. Pero me gustaría que alguna de las chicas les cuente un poquito más lo importante que esto, que es el evento en sí, ¿no? Perfecto, no sé si alguna de las chicas quiere hablar. ¿Quién se anima? Hola. ¿Tu nombre? Es Helena Caratán. Bueno, nosotros desde ya el año pasado que participamos de la LIPRO, que significa la Liga Provincial Bonaerense, esta vez no tocó la segunda instancia, que la primera fue en la ciudad de Pergamino. Y está buena la experiencia y todo, porque además generamos muchos vínculos con chicas de otras ciudades y otro equipo. Y está buena la convivencia también, porque nosotras generamos un grupo re lindo entre todas. Y está bueno. Está bueno. Aparte, el nivel del torneo. Es decir, si vos vas a lo que es el volei, esto es uno de los niveles más altos competitivamente hablando. Es decir, acá, más allá de lo que habla recién Helena, de compartir y de hacer amistad y todo eso, para ellos va a ser muy importante adquirir este torneo para adquirir más nivel. Y un número importante de personas. Sí, son 400 jugadoras, más las familias y demás. Habla de que un poco la ciudad de Salto va a estar mirando esta situación. Supermercados, privados, públicos, todos vamos a estar moviéndonos con eso. Así que, 16, 17 y 18 de agosto va a ser. Y le vamos a entregar al profe y a todas las chicas un decreto de interés municipal, que es el puntapié inicial que el municipio toma el compromiso de acompañar semejante evento. Muchísimas gracias. A ustedes. A ustedes.